Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 18 de diciembre del 2017 amigos y amigas televidentes como están, muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos siguen a través de canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tbl.asambleanacional.gov.m de ESE. De inmediato a la información. Inició el trámite para llamar a juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, aprobó la solicitud de admisión. El documento será analizado por la Corte Constitucional que deberá emitir su dictamen. El Consejo de Administración Legislativa decidió admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El anuncio lo dio el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, luego de que el CAL se reuniera la mañana de este domingo. Hemos estado presente cuatro miembros del mismo y se ha tomado la decisión de admitir a trámite e iniciar el proceso de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente constitucional de la República y hay 28 precisiones que fueron completadas por el señor asambleísta Roberto Gómez. Una vez admitida a trámite la solicitud, el CAL enviará estas pruebas a la Corte Constitucional para su verificación y posterior dictamen. Hemos sido muy respetuosos justamente que la función judicial no se vea presionada por alguna acción específica de la función legislativa. Luis Fernando Torres y Patricio Donoso son los dos asambleístas de la oposición que avalaron la solicitud. Donoso aclaró que nuevos elementos fueron incorporados. La apertura de indagaciones de serias presunciones e indicios de responsabilidad penal del vicepresidente. Alrededor de estos tres casos, Zingue, Odebrecht y Petro Ecuador, se ventilará el juicio político al vicepresidente de la República. En cuanto a los plazos, Luis Fernando Torres espera que el juicio político en contra del vicepresidente no tarde más allá del 2 de enero, fecha en que se cumplen los 90 días de ausencia temporal de Glass en el cargo. Si ocurre el milagro y la Corte Constitucional emite el dictamen en tres días y la Comisión de Fiscalización igualmente en cuatro días tiene listo el proceso, bien podríamos antes de finales de año tener la audiencia en la asamblea y destituir al vicepresidente formalmente como se manda en el pleno de la asamblea. Una vez que la Corte Constitucional emita su dictamen, la solicitud de juicio político regresa a la Asamblea Nacional. Posteriormente, el Consejo de Administración Legislativa lo remite a la Comisión de Fiscalización, quien deberá recomendar al pleno de legislativo el archivo o el inicio del juicio político contra Glass. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Una vez conocida la admisión de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, al interior de la Asamblea Nacional se hacen cálculos para conocer cuándo el Parlamento se pronunciará sobre si en juicio o no al segundo mandatario. Ricardo Bravo con los detalles en el siguiente informe. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Varias son las reacciones que se generan acá al interior de la Asamblea Nacional una vez que el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Nosotros conversamos con el legislador Ricardo Zambrano. Explicó que en cuanto a tiempos se encuentran ajustados, toda vez que el 2 de enero se cumple la fecha, según la legislación ecuatoriana, en donde Jorge Glass está ausente de forma temporal en el cargo. Justamente la correlación de fuerzas que ha habido no solamente en la Asamblea, sino también en el CAL, no ha permitido que este tema se haya procesado con mayor agilidad. Lamentando eso, bueno, lo importante es que ha habido la decisión y que debe ser procesada conforme a derecho. Sin embargo, a la decisión adoptada por el Consejo de Administración Legislativa existe reparos. Una de ellas desde el movimiento Alianza País por parte de la legisladora Amapola Naranjo. Ella critica de que hasta el momento no existen, según lo señala, las pruebas suficientes para llevar a un juicio político al segundo mandatario. Para mi concepto, y soy abogada, no hay pruebas contra el señor vicepresidente. Sabemos muy bien que él es un preso político, es un perseguido político, que el objetivo era tomarse la vicepresidencia. Para mi concepto no reúne requisitos. La constitución no dice que por una acusación de enriquecimiento ilícito se le deba seguir juicio político al vicepresidente de la república. De su lado, Bill Mandrade de la izquierda democrática reconoce que esperarán ya el pronunciamiento de la corte constitucional. Según lo dijo, esto será en los próximos días. Luego, en cuanto al trámite, esta solicitud de juicio político regresará a la asamblea nacional. Ahora, la responsabilidad que tiene este momento la corte constitucional es fundamental. Y creo que él podría omitir ciertos plazos, no dejarlos como lo hizo en la consulta, que se dilaten de tal manera que ni siquiera dio respuesta. Hoy creo que puede hacerle directamente. ¿Qué le corresponde a la corte constitucional admitir el recurso de admisibilidad al proceso? Eso lo puede ser inmediatamente. De acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, una vez que la corte constitucional emita su dictamen, esta solicitud regresa a la asamblea nacional. El consejo de administración legislativa posteriormente lo remite a la comisión de fiscalización, quien a su vez tendrá que sustanciar el informe recomendando el archivo o el inicio de juicio político en contra de Jorge Glass. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Cambiamos de tema. El presidente Lenín Moreno solicitará a Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo Español, su colaboración para lograr la extensión del visado Schengen a ciudadanos ecuatorianos. Esto en el marco de su visita oficial a España, que inició este lunes. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió este lunes con el rey español Felipe VI. Además, tiene prevista una reunión con el jefe del Ejecutivo Español, Mariano Rajoy, a quien pedirá que interceda ante las autoridades de los 28 países que conforman la Unión Europea con el objetivo de lograr la exención del visado Schengen, es decir, de libre circulación, para los ciudadanos ecuatorianos. Este beneficio ya lo tienen la mayoría de los países sudamericanos y sus ciudadanos pueden visitar territorio europeo de las naciones que conforman la Unión Europea por razones de turismo y hasta por 90 días. Actualmente, los ecuatorianos deben pedir una visa si desean viajar a Europa. Si los capitales y los bienes de producción pueden desplazarse con facilidad entre fronteras, ¿por qué no pueden hacerlo los seres humanos, la parte más importante? ¿Quién lo determinó así? Cuestionó el presidente Moreno, según informan agencias de noticias internacionales. Creemos que todos los seres humanos pueden estar en cualquier parte del mundo que lo deseen, ese es un derecho, afirmó el jefe de Estado ecuatoriano en un discurso ante varias decenas de compadres que se dieron cita el pasado domingo en el Consulado General del Ecuador en Madrid, con motivo del Día Internacional del Migrante. Cabe recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, junto al Grupo de Parlamentarios Andinos de Ecuador, entregó un pedido formal de exención del visado Schengen para ciudadanos ecuatorianos al copresidente por el componente europeo de la Asamblea Parlamentaria, Euro Latinoamericana, Ramón Jauregui, en el marco del encuentro de parlamentarios Eurolat, realizado en El Salvador a finales del mes de septiembre. Según cifras dadas a conocer, en España residen 141.582 inmigrantes ecuatorianos y otras 272.900 personas nacidas en Ecuador tienen la nacionalidad española, según datos provisionales del primero de enero pasado publicados por el Instituto Nacional de Estadística Español. Este martes termina la visita oficial del jefe de Estado ecuatoriano a Italia, el Vaticano, donde fue recibido por el sumo pontífice del Papa Francisco, y por España, viaje que comenzó el pasado jueves 14 de diciembre de este año. Carezac, TVL Noticias. Hacemos una breve pausa promocional, pero al volver información de los temas que serán tratados este martes en sesión plenaria. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Para las 9 horas con 30 de este martes, varios puntos serán tratados en sesión plenaria. Uno de ellos es la posesión de consejeros y consejeras del CNE, también el primer debate del proyecto de reformas a la ley de aviación civil, además un informe de pedido de amnistía tratado en la Comisión de Justicia, y por último, se condecorarán con el mérito cultural doctor Vicente Rocafuerte a dos artistas del país. Más detalles de la jornada a continuación. Como segundo punto en el orden del día, en el pleno de la asamblea se llevará a cabo la posesión de funcionarios designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esto luego del concurso de méritos de oposición para la selección y designación para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. En sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2014, con cinco votos a favor, fueron designados. Artículo uno, designar como consejeros y consejeras principales del CNE, primera renovación parcial, Tayupanta Noroña, Carlos Mauricio, Toa Panta López, Gloria Rocío. Artículo dos, designar como cuarta y quinta consejeras suplentes del CNE, primera renovación parcial, Agoyes, Kelal, Narda, Solanda, Rodríguez Ayala, Mónica, Silvana. En otro tema, para este martes, el Pleno conocerá el informe favorable de la Comisión de Justicia respecto al pedido de amnistía para el líder indígena, Manuel Anastasio Pichizaca, detenido en el 2015 por el cierre de una carretera. Mi agradecimiento de corazón porque ellos han analizado algo justo, algo concreto que estamos reclamando, no estamos buscando solo para el indígena. En la misma sesión, en primer debate, se analizará el proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil tratado en la Comisión de Desarrollo Económico, una propuesta que busca mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios y los procesos de investigación cuando existen accidentes aéreos. Representantes de la Dirección de Aviación Civil presentaron sus observaciones. Esto depende de varias instancias adicionales, no solamente del gobierno de la Junta Investigadora. La responsabilidad de la Junta es justamente evitar que se vuelvan a suceder situaciones como tal. La sesión plenaria está convocada a las nueve horas con treinta. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el lanzamiento del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. María Fernanda Medina está en el salón y nos contará más detalles de este evento. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hace pocos instantes se realizó la presentación de este grupo parlamentario, pero para hablar más acerca de este tema y de todo lo que se trató en esta cita, está aquí con nosotros la asambleísta Norma Vallejo, ella es coordinadora de este grupo parlamentario. Asambleísta, un poco consultarle. Usted comentaba mucho de los objetivos y en los ejes que trabajará este grupo parlamentario. Gracias, buenos días a todos y a todas, a todos nuestros ciudadanos. Para nosotros es una satisfacción desde la asamblea haber podido lanzar por primera vez en la asamblea nacional el grupo de derechos de los trabajadores y seguridad social. El objetivo es que este sea un espacio amplio en el cual participen tanto los trabajadores, los empresarios, la academia, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales, para buscar ese camino que los trabajadores siempre solicitan, un camino de cumplimiento de derechos, pero también de cumplimiento de obligaciones. ¿Cuál es el objetivo principal? Simplemente dar un futuro mejor a nuestros ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, ser esa parte gestora, esa parte de vínculo, esa parte de puente con las diferentes autoridades de todo el Estado del país, del Ecuador. Ahora también, asambleísta, se hablaba del hecho de que a través de este grupo parlamentario se intensificaría el trabajo con respecto a las innumerables leyes que también se trabaja al interior de la Comisión de los Trabajadores. Previo a hacer este lanzamiento, Dios ha permitido reunirnos con las diferentes frentes de trabajadores y trabajadoras, es decir, de las principales centrales del país, y hemos hecho un trabajo previo. Es decir, que gracias al esfuerzo del presidente de la Asamblea, de la Asamblea Nacional y principalmente de los representantes de las organizaciones hemos logrado esto para reforzar este trabajo de la Asamblea Nacional para poder presentar ya al país un nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo, pero también una nueva Ley Orgánica de Seguridad Social. Pero al mismo tiempo y a la par, ir buscando soluciones que vienen presentándose en situaciones particulares de las y los trabajadores del país, como también buscar alternativas para que el pleno empleo exista, porque tenemos muchos ecuatorianos y ecuatorianas sin empleo. Usted presentaba unas cifras, ¿cuáles eran estas, tanto el 2016, 2017, con respecto al INE? En el 2016 el INE nos indica que el 20% de ciudadanos y ciudadanas económicamente activas están subempleados, es decir, que no tienen realmente ese sueldo básico, por lo menos, para subsistir. Y en cuanto a la seguridad social, en el 2017 el INE nos indica que el 57.6% no está con seguro social, no tiene seguro social. Y eso nos preocupa, porque si hablamos del futuro de un ser humano después de su, digamos, de su vida activa económicamente, es decir, de su tiempo laboral, esto sea con dependencia o no de patrono, no va a tener esa esperanza de una vida digna, pues no tendrá una pensión jubilar. Ahora, asambleísta, aquí se vio alrededor de 200 personas, si no es más, de representantes de diferentes sectores sindicales y laborales. ¿Quiénes eran estas personas que estaban representando aquí a estos sectores? Ahí quiero hacer llegar mi agradecimiento. El Frente Unitario de Trabajadores, el Parlamento Laboral, la Central Unitaria de Trabajadores, que son las tres grandes centrales a nivel país, que en ellos confluye muchas organizaciones, confederaciones y federaciones, se han sentado este momento para decir aquí necesitamos trabajar juntos. Se ha dejado de lado toda la posición o criterio político en un momento, inclusive la posición de cada una de estas organizaciones. Este trabajo no va a ser de la Asamblea Nacional únicamente, principalmente de los trabajadores y trabajadoras. El grupo parlamentario se conforma por asambleístas que tenemos el interés particular en esto, pero principalmente es para dar un puente, una guía, pero además ser la voz de las centrales sindicales de sus requerimientos, pero principalmente lograr a cumplirlos. Entonces, quiere decir que en estos momentos ya se inicia la etapa de trabajo con respecto a este grupo parlamentario y con los trabajadores una vez que se ha realizado la presentación el día de hoy. Vuelvo a ratificar, este trabajo empezó antes de este lanzamiento, planificamos con ellos. Hoy lo que vamos a sentarnos ya es en las mesas de trabajo para ir cumpliendo los objetivos que nos propusimos. Muchísimas gracias, asambleístas. Son las opiniones y observaciones. Como ya lo mencionó la asambleísta, van a seguir trabajando en las diferentes leyes que también se trabajaban en diferentes comisiones, en este caso en la comisión de los trabajadores. Entonces, era la asambleísta Norma Vallejo, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por esa completa información. La asambleísta del movimiento Alianza País, Elizabeth Cabezas, pedirá la comparecencia del procurador del Estado, Diego García, y del superintendente de la Información, Carlos Ochoa. Según explicó, el primero debe informar su participación en defensa del Estado ecuatoriano, durante el juicio por asociación ilícita en contra del vicepresidente Jorge Glass. Sobre la comparecencia de Ochoa, la legisladora argumentó que el Parlamento debe conocer las pruebas de descargo frente a las glosas levantadas por la Contraloría, cuando Carlos Ochoa estaba al frente de la Dirección Nacional de Noticias de Gama TV. Tiempo de una nueva pausa, pero ya regresamos con más noticias. Regresamos con TBL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias. El asambleísta Luis Pachala señaló que la OEA debe archivar la demanda por una supuesta alteración del orden constitucional en Ecuador, interpuesta por el expresidente Rafael Correa. Carlos Sack con los detalles. Gracias, buenas tardes. Hace pocos minutos, a través de una rueda de prensa desarrollada la mañana de este lunes, el asambleísta Luis Pachala afirmó que la Organización de Estados Americanos, debe archivar la denuncia que realizó el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y el excanciller Ricardo Patiño de una posible alteración en el orden constitucional en el país. Esto por el llamamiento a una consulta popular de iniciativa del gobierno nacional. Veamos y escuchemos ¿Qué dijo el legislador? La OEA debería archivar la denuncia de Correa y Patiño por maliciosa y tendenciosa en la organización de los estados americanos debería archivar la denuncia presentada por el expresidente de la República, Rafael Correa, y Ricardo Patiño la semana pasada por una supuesta alteración del orden constitucional, ya que esta se contrapone según encuestas a la voluntad del más 80% de los ecuatorianos que apoyamos la consulta popular. En ese sentido, el asambleísta Pachala afirmó que dicha denuncia atenta a la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano sea consultado sobre diferentes ámbitos. Asimismo, precisó que durante la sesión de pleno que efectuará mañana la Asamblea Nacional presentará una resolución con tres temas, de los cuales dio los detalles. Veamos y escuchemos qué nos dijo el legislador Luis Pachala. Por eso vamos a presentar mañana una resolución en la Asamblea Nacional diciendo, primero, respaldar el proceso democrático de referéndum y consulta popular a realizarse el 4 de febrero de 2018 como máxima expresión democrática de la voluntad del pueblo ecuatoriano cualquiera que sea su resultado en las urnas. Dos, rechazar y condenar cualquier tipo de injerencia interna o externa en las decisiones soberanas del Estado ecuatoriano. Nosotros no decimos que no venga la OEA, no decimos que no venga Almagro, que venga, pero a investigar los delitos contra los derechos humanos y la libertad de expresión durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. A eso queremos que la OEA no sea zorro. Tercero, rechazamos las expresiones vertidas por el doctor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos en el sentido que realizará un informe técnico jurídico sobre la base de la situación institucional. Está previsto que la consulta popular se desarrolle en el país en el próximo mes de febrero del año 2018. Hasta aquí este informe, buenas tardes. Gracias Karen por la información. La red de acuerdo contra el cáncer entregará el proyecto de ley para la lucha contra el cáncer. La iniciativa que trasciende fronteras busca proteger a los pacientes que padecen esta enfermedad y sus familias. Hacemos un nuevo contacto con nuestra compañera María Fernanda Medina. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, luego de un año de recolección de firmas y tras recibir aportes por parte de 21 provincias del país, la red de acuerdo contra el cáncer en un evento denominado Iniciativa Esperanza entregará a las autoridades de la Asamblea Nacional un proyecto que nació desde la ciudadanía en la lucha contra esta enfermedad. Al evento fueron invitados autoridades legislativas, asambleístas, presidentes de comisiones legislativas, autoridades de los ministerios de salud, educación, cultura, trabajo, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia, UNICEF, la Organización Mundial de Salud, OMS, delegados de las cámaras de comercio, industrias, representantes de la academia, estudiantes, autoridades locales, alcaldes, prefectos, entre otros. Según cifras oficiales, el cáncer causa 7 millones de muertes cada año, lo que corresponde al 12,5% de defunciones en el mundo. Más de 11 millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año y se estima que para el 2020 esta cifra incrementará a 16 millones de personas. Para el 2020 existirán 32 mil nuevos casos diagnosticados en Ecuador y más de 20 mil personas habrán fallecido por esta causa. La iniciativa que trasciende fronteras busca proteger a los enfermos con cáncer y sus familias, por tanto, humanizar la salud, atender de manera integral al paciente y a sus familias, articular actores públicos, privados, sociales y comunitarios, combinar aspectos médicos, emocionales y sociales del paciente. La propuesta tiene una mirada integral al cáncer que abarca la prevención, control, atención médica, apoyo emocional y psicológico, asistencia en todas sus formas, educación e investigación, objetivos que se lograrán con una actuación conjunta entre el Estado, entidades públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, la red pública y privada de salud, universidades, colegios, profesionales, asociaciones, entidades gubernamentales. Se trabajará sobre la base de 10 ejes, creación del consejo, investigación, prevención, atención integral, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación, cuidado paliativo, acceso de hemoderivados, salud emocional, educación, seguridad social, movilidad, transporte, atención prehospitalaria, albergues y viviendas, entorno familiar, infraestructura, fondo económico. Este proyecto beneficia a pacientes y familias ya que combate la discriminación, garantiza derechos laborales, promueve el diagnóstico oportuno, fomenta una educación especial e inclusiva, brinda apoyo emocional y psicológico, facilita el acceso a tratamientos y cuidados paliativos impulsa la promoción y prevención, mejora el transporte hacia las casas de salud, según Wilson Merino Rivadeneira, coordinador del acuerdo contra el cáncer. Cabe mencionar que esta actividad se realizará hoy día aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional a partir de las 15 horas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias María Fernanda por la información. A continuación les presentamos la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas la Asamblea Nacional y la Red de Acuerdo contra el Cáncer invitan al evento denominado Iniciativa Esperanza para la entrega del proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Esto será en el Salón José Mejía Lequerica del Palacio Legislativo. 15 horas Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Antonio Torres Collantes presidente nacional del Comité de Derechos Humanos del Ecuador quien expondrá sus observaciones al proyecto de ley del adulto mayor. Guillermo Freire León asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos del Ecuador quien también expondrá sus observaciones. Eduardo Agustín Araujo Hacho quien expondrá sus observaciones también al proyecto de ley del adulto mayor. Marisa Belcaicedo Mafla quien también acudirá a la Comisión de Derechos Colectivos para presentar observaciones al proyecto de ley del adulto mayor. Esto será en el quinto piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la Televisión Legislativa. Buen inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Emisión Central